El proyecto Más Algodón Colombia es una iniciativa de cooperación sur-sur trilateral desarrollada de forma conjunta por la Agencia Brasileña de Cooperación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, con el objetivo de fortalecer el sector algodonero colombiano. Las acciones son desarrolladas en tres zonas de intervención, Caribe Seco, Caribe Húmedo e Interior, reuniendo a siete departamentos del país. Por medio del intercambio de conocimientos técnicos y prácticas exitosas, se busca fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales de extensión e investigación involucradas en la cadena de valor del algodón, con el objetivo de fortalecer la agricultura familiar y algodonera, mejorando los ingresos y las condiciones de vida de las personas en el campo. A lo largo del proyecto se han capacitado a 1.387 agricultores y agricultoras, 699 técnicos y técnicas del sector público y privado, y 110 artesanas de Aguachique y Zampuez, que fortalecieron sus capacidades en diseño de productos y gestión empresarial. Asimismo, el proyecto Más Algodón ha promovido misiones técnicas nacionales e internacionales entre Brasil y Colombia para el intercambio permanente de buenas prácticas y conocimientos que fortalezcan las capacidades de los profesionales de ambos países. Con apoyo de la cooperación Sur-Sur Trilateral, se logró posicionar el algodón como uno de los 10 cultivos prioritarios del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, registrándose 671 variedades de 4 especies de algodón en el Banco de Germoplasma operado por Agrosavia, una acción clave para generar una producción con mayor calidad y productividad. En articulación con la Fundación ProSierra, se está apoyando la recuperación, replicación y registro de variedades de algodón nativo junto a 80 familias de la comunidad indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, mismo lugar donde se encuentra en marcha la segunda temporada de cultivo de algodón orgánico destinado a la confección de una colección de moda sostenible a cargo de una marca nacional de ropa. Por medio de esta cooperación internacional, se generan oportunidades para la cadena algodonera colombiana, desde una mirada de sistemas sostenibles de producción que rescatan conocimientos ancestrales del cultivo y producción textil, fomentando innovaciones tecnológicas y acceso a mercados, contribuyendo al fortalecimiento del sector algodonero de Colombia y de Latinoamérica.